y estamos en un nuevo vídeo para este canal y esta vez es la nueva tienda el día de hoy 31 de diciembre el último día del año tenemos a palitos pescados estamos de vuelta con silencio al igual vivo arriba destellos terapia de baile encierran los saltitos fuera lo viejo este paquete también sigue todavía pero tenía entendido que iba a llegar otro paquete pero va a llegar otro día a lo mejor al igual si en este esquines tenemos palito luminoso sube al bajo break dance fiebre de disco canta el lote de crato se va hasta el 8 de enero estos packs todavía siguen al igual el club de forma si entran acá ya les dará la skin de green arrow que es flecha verde que lo pueden apreciar por acá no hay casi nada bueno sólo esto como lo pueden apreciar al igual crucero coral por 800 pavos al igual gracias por el apoyo que me han dado en este canal que es su canal de ustedes porque ya somos más de 700 personas y el próximo año o al otro año espero que nos vaya bien y seamos más de mil personas gracias por el apoyo y pues bueno no tengo palabras para agradecer tanto al igual esto sería todo gente si te gustó por favor suscríbete me apoyar es muchísimo y nos veremos hasta el otro año chao chao